Este, Raro Morales, dice, mi profunda admiración es a ti, no hermano, al contrario, yo sé a ustedes que me toleran y me siguen y me apoyan, gracias. Gaby Latuku, de Argentina, mira, mina, te mando un beso, pelotuda, cuídate. La verdad, me sale el acento porteño, lo trae. Este, a Chile, un abrazo a Chile, con todo lo mejor y, bueno, pues creo que va todo bien por allá, así que espero también estar pronto por allá. Cuando voy a Uruguay, me pregunta La Melchu, no sé, a Uruguay, fíjate que sí, no, pero me encantaría ir a Uruguay porque tuve la oportunidad de ir hace muchos años en la Copa América y me encanta, apúntale este y todo eso, el mercado del puerto que es riquísimo comer ahí. ¿Qué más? Este, Sara Bóvez, un beso, te mando un beso. Mami, name Brasil, hola Nachito, yo soy de Perú, un beso a toda la gente de Perú. Yarmarco, hermano, brother, Yanni, te estoy esperando aquí en Miami, que ojo de ser tu tierra, pero bueno, nos veremos pronto en México. Te mando un abrazo igual a toda la gente que quiera a Yarmarco, todo lo mejor, porque es un tremendo compositor del cual hemos aprendido mucho. Este, ¿qué más? Manelitas, tú, ¿cómo están hermosas, preciosas? Déjenme, antes de contestarles a todos, déjenme les digo una cosa. Resulta que el voto de toda esta locura, mira quién baila, que de verdad es un honor estar en esta producción con gente tan buena. O sea, realmente en muy poco tiempo hemos hecho una conexión padre, hemos hecho una amistad real. Y, híjole, no quiero que se vaya a nadie, porque está horrible. Son gente que cada uno no más los admiro, sino son talentosos, sino que aparte son buenas personas, son gente humana, gente que quiere compartir. No, 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 este, ni pelear por un puesto, ni competir. Creo que más bien es compartir, y creo que eso está increíble. Yo, por lo pronto, pues estoy aprendiendo de cada uno de ellos, como bien saben. ¡Hey, hermano! Te mando un beso, te acabo de leer, Antonino. Te adoro, cabrón. Besos a toda tu familia. Este, a toda la gente, pues creo que lo importante es estar aquí, es compartir, es hacer música, es apoyar a una fundación con la que estamos apoyando, es unirnos. Es un pretexto realmente todo esto para hacer más. Y, bueno, resulta que nosotros ganamos el Colalicious porque, déjenme les platico una cosa. Para que ustedes me tengan encuartelado en esta locura de estar bailando cosas que no sé bailar. Este, de lo que se trata es de que voten. Si en algún momento me nominan, que seguramente pasará, pues que me salven. Pero todo está en el público. Cada persona tiene 20 votos por cada cuenta de Twitter. Y entre más votos haya, pues más chances hay de que me salven. Todavía no me nominan, todavía no han nominado a nadie. Pero, bueno, yo les advierto porque realmente la fuerza va a estar en ustedes. Va a estar en cuánto tiempo quieren ustedes que esté aquí o cuánto tiempo ya no quieren que esté yo aquí, haciendo el ridículo. Pero me está pasando increíble. Creo que es un reto, es un reto para compartir. Es un reto para ayudar. Y creo que es lo más importante. Más allá de quién gane, la oportunidad de estar compartiendo con gente que admiro, con gente que quiero, y de estar otra vez en su casa, en sus hogares, es increíble. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Estoy trabajando. Me pregunta Marielita Gordon, ¿cuándo el disco? Estoy justo aquí en Miami terminando el disco. Me faltan dos canciones. Y vienen cosas muy padres. Viene una canción que, al parecer, pinta para ser mi nuevo sencillo. Se llama Tu y Te Perdí. Y creo que tiene mucha onda. A ver qué opinan ustedes. Una balada. Dice, jamás te van a eliminar. No, pues no sé, ojalá que no. Pero si me eliminan, ahí voy para Perú. Me dice, estábamos contigo desde Perú. Pues, sí, sí, vamos a Perú. No me dice, bronca. Este, Juliana Smith, te mando un beso. Te mando otro de vuelta. Este, Génesis, ¿cuándo das un concierto? En Se Me Movió. Este, ya se me fue. No sé en dónde fue, pero, Mane, vamos a casarnos. ¿Tú qué es? ¿Tú ves que estás lista para casarte? Yo no tanto. Pero bueno, te mando un beso. Te quiero tanto, mi vida. Este, es de Tabasco. Me dijo, maíz. Y Lee Porte. Te mando un beso enorme. Hola, ¿cómo están? Manelitas, Veracruz. Ah, mi gente de Veracruz, Veracruz. Híjole, ¿qué les puedo decir a toda mi gente de Veracruz? Estamos aquí de frente, cruzando el mar. Este, a muy poquitos kilómetros de ustedes. Y siempre están en mi corazón. Gracias a toda la gente que me dejó crecer en Veracruz. Que me dejó, este, echar raíz ahí. Y que me hacen sentirme humano y sentirme que pertenezco. Gracias, de verdad, por adoptarme como un jarocho más. A toda la gente, a todas manelitas de España. A toda la gente de España que está en otro lado, que está desperta a las 4 de la mañana. Gracias. Ganamos este reto loco de Colalicious. Y gracias, de verdad, por todo su apoyo. A toda la gente. No tengo palabras, la verdad que estoy contento, estoy emocionado, agradecido con todos. Pero bueno, pues a ver hasta dónde llegamos. Ya vimos que las redes sociales es lo más importante. Si somos, ahorita somos 640 conectados. Cada uno tiene 20 votos. Si la matemática no me falla, son 12.500 votos que tenemos. Así que con 12.000, si cada quien votara las 20 veces, ya con eso me pueden salvar. Todavía no me nominan y ojalá no tener que recurrir a ello. Pero independientemente, más allá de que si me quedo o no me quedo, es un programa con causas. Es un programa con ganas de ayudar. Síganlo, diviértanse, ríanse conmigo vestido de cirquero. Bueno, porque para mí es un reto y me cuesta muchísimo trabajo. Para mí también es una manera de ayudar, es una manera de acercarme más a ustedes. Y bueno, pues ojalá y se diviertan, como estoy divirtiendo yo. ¿De dónde podemos votar? Me dicen, es muy fácil para votar. Lo único que tienen que hacer es cuando esté yo nominado, lo único que hay que poner es un hashtag. Mane, no, perdón. Hashtag MQV, Mane Vota. Eso es lo que hay que poner. Hashtag MQV, Mane Vota. De esa manera se va a contabilizar electrónicamente los votos y habrá un conto al final. Y también el día del programa va a haber una hora en la que hay un número gratuito para que puedan hablar toda la gente de cualquier parte del mundo a votar por cualquier a los que estemos nominados. Así que lo más importante realmente creo que son las redes sociales, al igual que la gente en su teléfono. Pero lo más importante de que si votan o no por mí, yo creo que quiero es agradecer. Y aprovechar esta oportunidad para decirles que, bueno, que estamos aquí por ustedes, estamos aquí para ustedes. Que hace mucho tiempo venimos soñando con crear muchas cosas y que si se han dado, han sido por ustedes. Y aquí estamos, independientes todavía, haciendo música, con sueños muy grandes. Y gracias, gracias a toda la gente. No sé si ya se fue mi compadre Antonino que por ahí salió, pero le mando un agradecimiento enorme y un beso enorme a toda la gente. Fue de las personas que más confían en mí, que me dio mi primer protagónico. Después de una insistencia fuerte en esperanza del corazón, gracias amigo. Gracias porque por tu amistad y por amistades como la tuya es que todo ha ido caminando. Así que muchísimas gracias. Y a todos ustedes, no porque nada más los lea en Twitter son menos importantes para nada. Mira, Jenny MPW Ecuador, te mando un beso enorme. A toda la gente, dice Jenny MPW Ecuador, es Jenny Maite Peroni World Ecuador, hermoso, te mando un beso, te mando un beso enorme. Y a todas las fans de mi hermosa y amada Maite, todo mi amor, todo mi agradecimiento por todo lo que siempre me han dado. Y a ella también, todo mi amor eternamente. Y gracias por seguir aquí, por acompañarme en este camino. Y aquí estamos juntos, soñando en grande. Dice Peluz, Peluz Gómez, Toronto, Canadá, Mane, ¿cómo estás? Te mando un beso enorme, hasta Toronto, te mando un beso increíble. Dora Nayeli, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Benacio? Benacio, anda con calor, pero contento. Gaby Espinosa, saludos a Orizaba. No voy a salir de la ciudad de mi nada, te mando un beso, gracias. Connie Bananá, hola, mándame besos cuando vas a Mexicali. Pues espero que pronto, espero que pronto andamos por allá por Mexicali. Y este, no sé por qué me sale el norteño cuando hablo de Mexicali, pero me sale. En Perú...